La planta docente del Centro de Idiomas Extranjeros y Lenguas Nativas SIDEN de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi recibieron capacitación dirigida a fortalecer la metodología de la enseñanza-aprendizaje de dos de las destrezas lingüísticas, escuchar y hablar en el idioma inglés, esto posterior a una evaluación online gestionada a través de la editorial Cambridge University Press. Estamos enfocándonos en listening y en speaking, porque hemos visto la necesidad junto a Cristina, la coordinadora, de enfatizar un poco más estas dos destrezas, especialmente speaking, que es la más importante al final del día, es cuando producen los estudiantes, hay que trabajar a la par también con el dominio de la metodología para poder enseñar, no se trata de qué tan bueno soy hablando inglés, sino qué tan bueno soy enseñando lo que sé de inglés, entonces eso es lo que estamos trabajando ahora con los profesores en metodología. Para el facilitador, el aprendizaje del idioma inglés, tanto para docentes y estudiantes, debe ser permanente. El aprendizaje es diario, se aprende de los propios estudiantes, se aprende de colegas, se aprende de todo el mundo en realidad, entonces no es algo que se deba hacer con un cierto ritmo o una cierta frecuencia, sino es algo que nunca se debe dejar de hacer en realidad, en mayor o menor escala, se debe siempre estar capacitándonos todos, absolutamente todos. Cristina Calvachi, coordinadora del SIDEN, aseguró que el centro busca capacitar constantemente a los docentes con el objetivo de garantizar la calidad de educación que se imparte a los estudiantes. En realidad todas estas capacitaciones están establecidas en el plan operativo anual que uno se presenta, sin embargo, en vista de las necesidades y esa motivación que tiene el equipo para mejorar y ver más resultados, entonces por eso se ha buscado trabajar tanto con la editorial, que próximamente espero tener una capacitación con la editorial del libro con el que estamos trabajando ahorita, que es el Cengage, con este editorial vamos a trabajar próximas capacitaciones, pero también agradeciendo a la conexión profesional que se tiene con entidades de referencia internacional, como es Cambridge, pues se ha logrado que estas capacitaciones sean mucho más personalizadas y más prontas. Asimismo, los docentes del centro consideran que la actualización de conocimientos es importante para ofrecer un mejor servicio. Intentamos actualizarnos con las mejores metodologías que vienen de capacitadores preparados y entrenados y así poder brindar o poder ofrecer un mejor servicio. Actualmente el SIDEN cuenta con 19 docentes calificados con niveles de dominio del idioma inglés de acuerdo al marco común europeo, número que puede incrementarse dependiendo de la demanda existente, ya que el centro, además de atender la enseñanza del inglés a los estudiantes, también ofrece cursos a personas externas que deseen obtener la certificación de suficiencia en inglés nivel B2. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.